... ...inventaron una operación que se llama falsa bandera en términos diplomáticos... ...que significa que quieren hacer aparecer a un país como agresor... ...cuando los agresores son los que cometieron la operación en realidad. Esto ha pasado muchas veces en la historia, en Venezuela quisieron hacerla. Nosotros creo que probamos quienes fueron los agresores contra Venezuela... ...y además probamos que ahí el interés real es en crear un conflicto... ...que lleve a amenazar la paz de la región. Sobre todo que se oculta en toda esta discusión el masivo robo... ...que se cometió contra el pueblo venezolano por más de 30 mil millones de dólares... ...y ahora los que se robaron ese dinero quieren aparecer como salvadores. I'm going to say it in English because it's important, I see there are some people around here. So for us today is a very important day because we came to the Security Council... ...to tell to the world that there have been a massive theft and plunder... ...against the Venezuelan people and this theft and plunder has been hidden... ...by the same actors that are portraying themselves as saviors of Venezuela. I mean it's ridiculous that some countries come here and they speak about their concern for the Venezuelan people... ...and at the same time, simultaneously, they are thieving, pillaging and ransacking... ...our reserves and bank accounts around the world. It's ridiculous, for example, that the Bank of England, which took 1.2 billion dollars in gold from us... ...with no explanation, now they say that they are an independent organisation... ...when they have written to us saying that they are complying with the US sanctions... ...the United States of America sanctions. Meaning that the Bank of England is not an independent organisation, it's basically an extension of the US power. It's an extension of the American power in the world. Meaning that the so-called sanctity of the contracts that people believe institutions... ...like the Bank of England, meaning what they call independence, is an illusion of independence. Bank of England is no independence at all. They are thieving our gold, but more than that... ...the representatives of the British government come here and say, no, no, we have nothing to do with the Bank of England... ...and we are concerned about the welfare of the Venezuelan people. Can you believe so? I mean, really, they are weaponising banks against our people. They are weaponising humanitarian aid with an ideology, messianic ideology, racist ideology of they themselves... ...thinking that they can save our people instead of our own people. But besides that, they come with the threat of use of force. It's open and well known that President Trump has said that he has all options on the table. Meaning the use of military force. And it's also well known that Marco Rubio, the political head of this operation... ...has threatened the life of President Maduro, acting like a gangster. And it's open and public now. That's why we came to denounce this today. That from the Colombian territory, they are openly saying... ...I can give you the details and the videos and all the public releases, press releases... ...that they are arming a so-called Venezuelan Liberation Army to penetrate into Venezuelan territory... ...with supposedly deserters. They are saying that right now there are thousands of Venezuelan deserters. And it's absolutely not true. They are inflating those figures because they are fabricating their own contra army... ...exactly the same like they did in Nicaragua during the 80s. This is a very serious and grave denunciation. So I want you please to take into consideration... ...know my words. Check it for yourself. They are planning a clandestine operation against Venezuela right now. At the same time, they are talking about humanitarian efforts... ...and at the same time, they are stealing our money. This is something outrageous indeed. Ambassador, it's Pamela Fall from CBS News. What does the Maduro government plan to do when Juan Guaido returns to Venezuela? And to what do you explain the lack of support for the Russian draft in support of Venezuela? Thank you. Yeah, look, the second one is easy. The lack of support for the Russian draft is due to the present current architecture of the Security Council. The European countries, they join together in a colonial framework... ...acting, again, along with the United States, Germany, France, Belgium, Poland and the UK... ...along with the United States, they have a circumstantial majority. That's not a permanent make-up of the Security Council. Two years ago, the vote would have been different. In the future, we don't know. But right now, they have the power to do so. So my point is, don't think that they represent the community, the international community... ...but they represent the Security Council at this point in time. The international community, by the way, is not the coalition made up by the United States... ...that is pretending to substitute the actual international community, which is 193 countries... ...all together in the General Assembly here at the United Nations... ...and not the 15 countries that they think they can rule the world because they are powerful enough for that. Juan Guaidó, it's important for you to know that there are institutions in Venezuela working besides the presidency... ...and we have the Supreme Court, and the Supreme Court is dealing with this matter... ...and they are going to announce their decision in the due time. I cannot speak for them. A esta hora, hacemos un enlace con nuestra corresponsal Karina Cartagena... ...para ampliar los detalles de la reunión en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Karina, te escuchamos. Adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Terminó hace pocos minutos esta reunión en el Consejo de Seguridad... ...en la cual se botó dos textos, dos proyectos de resolución con dos objetivos diferentes. La primera resolución presentada por los Estados Unidos en su ofensiva contra Venezuela, acá en las Naciones Unidas... ...y que llama a presionar para entrar la ayuda humanitaria extranjera y realizar elecciones anticipadas. Este proyecto de resolución fue rechazado, se obtuvieron nueve votos a favor, tres abstenciones y tres en contra... ...y no fuera a votar contra Rusia, también que el Consejo de Seguridad usó su poder de veto. El segundo proyecto de resolución fue presentado por Rusia, el cual pide respaldar la soberanía de Venezuela... ...de boga por una salida política inértada en el marco del mecanismo de motivo. ...antes de la votación del proyecto de resolución de los Estados Unidos, el a favor de Rusia ante las Naciones Unidas pidió la palabra y dijo al Consejo de Seguridad... ...interrumpimos a Karina Cartagena para escuchar nuevamente al embajador Samuel Moncada. Adelante. ...por corrupción. ¿Usted sabe dónde está ahora? No sé dónde está ahora, pero yo espero que llegue a la justicia... ...porque creo que cualquier persona que roba de su país tiene que enfrentar la justicia. La corrupción es la corrupción sin apellido. ...el presidente del Parlamento Europeo estaba en una reunión con el secretario general Guterres... ...y él dijo que Venezuela tiene que renunciar, tiene que salir. Es el presidente. Entonces, ¿cuál es...? ...quizás, espero que me pueda escuchar. Mi mensaje es, ¿qué tiene que ver con Venezuela el presidente de la Unión Europea? ...el poder en Venezuela tiene que ver con la soberanía venezolana y el pueblo venezolano. Esa es una actuación colonialista. ...quieren recolonizar América Latina. Dicen también que van atrás de Nicaragua, Bolivia, Surinam. ¿Qué tiene que ver ese hombre con nuestra constitución, con nuestra legitimidad? La legitimidad de nuestro gobierno tiene que ver con... ...es dado por el pueblo de Venezuela. Él no entiende eso. Puede gobernar en Italia, en Europa, pero no en Venezuela. ...el presidente del Parlamento Europeo. 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 ¿Usted podría decir cuándo se van a liberar los cinco norteamericanos? Hay muchos norteamericanos detenidos en nuestro país por muchas razones. ...dame los nombres. Yo no sé exactamente cuáles son. Yo no puedo garantizar nada. Las instituciones venezolanas garantizan el bienestar de todos los presos, no solamente norteamericanos, no solamente italianos, todos los presos. Estoy seguro que los representantes consulares de Estados Unidos tienen el derecho de visitar a la gente como han hecho en el pasado. No soy yo ni Maduro. Hay instituciones en Venezuela que trabajan en eso. Porque tenemos instituciones que protegen a los... Era la rueda de prensa ofrecida por el embajador y representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, donde rechazaba el doble discurso de Estados Unidos sobre la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Volvemos a escuchar. Al presidente Maduro, esto fue un show. Creo que a veces... A veces cometemos un autogol. Pensamos que el periodista estaba en buena fe y iba a hacer una entrevista. Pero en medio de la entrevista, él empezó a insultar, se tornó agresivo. Comenzó a llamar al presidente Maduro asesino, tirano. Entonces, sin un mínimo de respeto y cortesía, lo hizo de propósito. Insultó a presidente Maduro porque él quería ser excusa, como ha hecho en otros casos. Pero nunca fue detenido. Y cuando llegó a Miami, tuve el apoyo del vicepresidente Mike Pence y al senador Marco Rubio. significando que estaba en un juego tratando de... Cuando los periodistas tratan de convertirse a sí mismos en la noticia, es muy malo. En este episodio, parecía... Si se llama al presidente Maduro, parece como al presidente Trump. Nunca detuvimos... Lo que hicieron fue cortar la entrevista en el medio y, por favor, salen y vuelven a su país. ¿Por qué vinieron a provocar un incidente y no para hacer una entrevista? Nada más importante de eso. No sé nada de eso. Lo que sé es que tienen un equipo. Esto no lo sé. No sé si se confiscó su equipo. Sus equipos fueron devueltos. Tienen ese equipo con ellos. No estamos en el negocio de robar cámaras de periodistas. Palabras del embajador y representante de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, en rechazo al doble discurso de Estados Unidos sobre la supuesta ayuda humanitaria a Venezuela. Allí él expresaba que necesitaba a los pueblos la paz, la soberanía, la independencia y la autodeterminación para los pueblos, en especial en Venezuela. Así lo expresaba el embajador ante la ONU, Samuel Moncada. Nosotros vamos a retornar información de ese lugar y lo vamos a hacer con Karina Cartagena para ampliar todos los detalles. Adelante, Karina, te escuchamos. El embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. Acá en la ONU, referente a la situación actual en Venezuela, en especial en la frontera entre Colombia con Venezuela. Es importante mencionar que el embajador de Venezuela, Samuel Moncada, ha dejado claro en el Consejo de Seguridad y ha hecho un pedido especial de la necesidad de frenar las intervenciones de Washington de usar el pretexto de ayuda humanitaria para intervenir militarmente al país. Eso es lo que ha dicho el embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas. En este momento están otros representantes del Consejo de Seguridad, pues se toman las preguntas y tienen los diferentes previstas acá en las Naciones Unidas. Pero lo importante es también que estos dos proyectos de resolución presentados por Estados Unidos y por Rusia no han sido aprobados. El proyecto de resolución de Washington pedía el ingreso de la ayuda humanitaria extranjera y también exigía elecciones anticipadas, mientras que Rusia hacía un llamado a que se respete la soberanía de Venezuela y que se busque una solución por la vía del diálogo y que sea de manera política. La Naciones Unidas fue rechazada, nueve votos a favor, tres abstenciones, tres votos en contra y Rusia como miembro permanente del Consejo de Seguridad. Agradecemos las palabras de Karina Cartagena desde el lugar. Nosotros queremos hacer un resumen para ratificar la información durante el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Venezuela. Pero vamos a escuchar a esta hora las palabras que decía más temprano el embajador Samuel Molcada. En relación con el proyecto presentado por los Estados Unidos por el gobierno del presidente Trump, denunciamos, primero, que se falsifique el contenido de las resoluciones mencionadas en ese proyecto de la Organización de Estados Americanos, pues la propia carta de esa organización regional establece que los Estados no tienen autoridad para determinar la legitimidad de los procesos electorales de otro país. Esa autoridad no existe. Y si un grupo de países decidió desconocer los resultados electorales, lo hizo en su capacidad nacional, lo cual no tiene efecto alguno en ese foro regional. Se trata de una acción fallida, de agresión política, pues hoy nuestro país ejerce plenamente todos sus derechos dentro de la Organización de Estados Americanos. Por tanto, no es cierto que hemos sido sancionados o desconocidos por la Organización de Estados Americanos. En su intervención, Moncada también criticó que en el Consejo de Seguridad no realizara mención sobre las agresiones perpetradas de ese territorio colombiano contra Venezuela el pasado 23 de febrero. Así lo afirmaba. Señor presidente, denunciamos que no se haya hecho mención a los actos violentos que ocurrieron el pasado fin de semana desde territorio colombiano hacia territorio venezolano. Esto fue un incidente internacional y no uno nacional. Se trata como incidente internacional de un asunto que es responsabilidad de este Consejo de Seguridad, pero se ha sido ignorado deliberadamente. El gobierno de Colombia hasta hoy no ha presentado los protocolos y las fotografías que amenazó hace varios días y van a probar que se trataba de una operación humanitaria y no de una agresión. Todavía estamos esperando las supuestas pruebas. No hay ley internacional, señor presidente, que permita a un gobierno cualquiera que se presente en la frontera de otro país intentando forzar en ese territorio extranjero el ingreso de una carga desconocida con unos protocolos desconocidos. Moncada reiteró que Estados Unidos sigue amenazando a Venezuela con una intervención militar, así lo decía. Señor presidente, si la primera función de este órgano es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, el mundo no puede entender por qué el gobierno del presidente Trump se niega a aprobar una resolución que prohíba el uso y la amenaza del uso de la fuerza en el caso venezolano. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque el presidente Trump sigue amenazando públicamente al pueblo venezolano con la opción militar. Es inmoral, es irresponsable extorsionar a todo un pueblo en total violación del derecho internacional y de la Carta Fundamental de las Naciones Unidas. El representante de Venezuela ante la ONU también advirtió que el gobierno estadounidense promueve la formación de grupos armados para agredir a Venezuela. Denunciamos igualmente que voceros del gobierno del presidente Trump están en este momento fabricando una narrativa de una cantidad absurda de supuestos desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Todo con el objeto de conjustificar la conformación de un supuesto ejército de liberación de Venezuela en territorio colombiano. Todo con la intención de infiltrarse en nuestro país y destruir la paz de nuestra nación. Los organizadores de este grupo armado criminal hacen alarde público en los medios de comunicación de Colombia con total impunidad. Son datos públicos. No estamos hablando que tenemos información secreta. Vamos a pasarle toda la información. Ya no se trata del uso público de la fuerza militar, sino de su uso clandestino en una guerra con mercenarios pagados del mismo modo que se ejecutó en Nicaragua en la cruel guerra de los contras. Gracias. Gracias. Gracias.